durante el ángelus del cuarto domingo ordinario y primero del mes de febrero el papa francisco afirmó que el evangelio no oprime sino que libera a los esclavos de los espíritus malvados de este mundo también habló de la autoridad divina de cristo y con la sola fuerza de su palabra libera a la persona del maligno la palabra de dios provoca asombro entre nosotros tiene esa fuerza nos asombra por su bien el evangelio es palabra de vida y es liberador por lo que tiene la fuerza de cambiar la vida y volvió a pedir la lectura constante de algún pasaje para meditarlo y llevarlo en el bolsillo o en la cartera el vangelo e parola divita no oprime la persona al contrario libera cuanto son schiavi di tanti spiriti malvagi di questo mondo sia lo spirito della vanità l'attaccamento al denaro l'orgoglio la sensualità il vangelo cambia il cuore il vangelo cambia il cuore cambia la vita trasforma l'inclinazione al male in proposito del viene ma il vangelo è capace di cambiare le persone pertanto è compito dei cristiani difondere ovunque la forza redentrice diventando misionari e araldi della parola di dio para boxpires guillermo torres quirox un osso che cosi misteri malvagi di questo mondo semua anche la forza redentrice Gracias.